Los trajes los comían Pero por eso me dicen a mi Que llore, que llore Que llore, que llore Que llore Que llore Que llore Que llore Es re simple Y estoy muy cerca lie Ah, es Lesslie ¡Ami! ¿Quién era? Susté un fetiche con los pies, boluda Que me pido por nada, ya viste Si, Lara, te estas tirando unos pedos aniquiladores, boludo No podes ser Lara, nos estas ahogando a todas No es tan grande el departamento Me arde en los ojos Lara Vos, te te cagaste el dinero y no hice nada Vos suena la mañana te despertaste corriendo desnuda Y me gritabas Ay me voy a buscar, no me voy a buscar el motor Y abriste la puerta corriendo y dijiste... Sí, pero fui al baño a tirarme el pedo, bolvada. Y ahí cerraron la puerta, cosí un pedo. Y no cerró la puerta, qué pedo, ojalá. Vos la viste y cagás todo el día. Venimos en una expedición a comprar ferné con coca. Gente, estuvimos toda esta semana viviendo a base de un bidón de agua y ves de 10 litros. Que estuvo así, mira. Gente, vi por primera vez. Vamos a comer unas milanesas. Allá están en el departamento. Acá tiene su plato. También terminé de crear mi plato. Ahí está, muchas gracias. Hoy nos hicimos un festín. No es radioactivo el puré. Ay, mirá el puré. Parece un pionono, boluda. Es puré, ¿no? Ah, sí. ¿Qué haces? Me lo voy a ir a comer. Mirá, mirá las manos. Me como ese helado yo, Cami, mirá. Obvio te vas a comer ese helado. Me está, me está. Gente, se nos van a tapar. ¿Qué te agarra cuando comes mucha sal? Se te tapan las. Las arterias, ¿no? Ojalá pudiera transmitirles el olor que se siente. Fue la guita puerta. Además, si fue la al baño antes. La mantenemos cerrada por el bien de nosotras. Vamos. Hay que entrar acá. No explicaste ni para qué es el fósforo. Se sabe, el fósforo es para matar a los muertos que están acá adentro. Bueno, gente, es de noche. Hoy es... Si alguna no se lo termina, me lo canto. Ok. Estamos escasos de comida ya. Pero bueno, estamos acá comiendo el arroz con huevo del mediodía. Pero le pusimos un ingrediente especial. Unas salchichitas. Alemanas. Importadas. Importadas del chillo de la esquina. Si le ponen queso, le llenas más. Literalmente, antes de agarrar mi plato, me fijé arriba de todos a ver cuál era el que parecía que tenía más. Y eso fue el que seleccioné para mi bienestar. Esto no está para nada actuado. 1, 2, 3. Comí muy rápido para que no me roben la comida, porque había escasas porciones. Ahora recréelo el tiburón. Guada lo sabe nadar. Guada no sabe nadar. Te vamos a exponer. Esta virga lo sabe nadar. Cuando te persigue un tiburón, ¿qué hacés? Puedo meterme a cualquier lado, no me voy a morir. No me hacía tan rápido como... ¡Ugh! Lara un tiburón como el otro. No, porque... Lara había dicho... Si te agarra un tiburón, Guada se muere y Lara no. Claro, fue Lara. Aparte de saber nadar tipo... Soy Michael Feld. Si sabés nadar, viene con shushis, te soy incluido. O sea... Sabés nadar implica que sabés cazar tiburones y defenderte de ellos. ¿Vos ya te enteraste que soy Michael Feld? ¿Sabés una salchichita? Me encanta como estamos poniéndole nuestro toque al de esto. Nada, me hacía más fácil. Me encanta, me encanta. Me gusta mucho los hilos, el chico es morda. Me aguaste la boca, monúa. Me aguaste la boca, monúa. Me gusta ver si usó. Me voy a la garrafe. ¿Las mías? ¿Las mías? ¿Las mías? ¿Las mías? ¿Las mías? Chau. No, morre, es humo. Volvés, prepárense. No, me feo. ¿Qué estás haciendo? ¿Las mías? ¿Las mías? ¿Van a ir a previar? ¿Las mías? ¿Vas a venir o no? Sí, le fui a pedir a Camila y no me filmaron. La dejé ahí tumbada. Están pidiendo por favor que tenga el same. Así que hay que la ayude. No. 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 Les explico lo que estaba pasando en este momento. Camila estaba hablando por teléfono con la mamá y la mamá estaba convencida que Camila estaba... Alcoolizada. Y Camila nada más estaba tomando helado, pero estaba por poner el mejor video del mundo. ¿Voy a poner el video para que entiendan? Y vean que no estamos en el video. Voy a mostrar una higografía de una mazorca. No... Ay no. Ay no, Ray. Vamos a ponerlo, brula. Yo a Cachy también. No, es un cachy. No, no. La abuela Gillio. ¡La abuela Grillo! ¡La abuela Grillo! Eso sí lo vi, pero tú... ¿Cómo está así la abuela Grillo? Mamá, por Dios, no tiene más Me estaba comiendo un helado viendo el video de la abuela Grillo Más bien y que no se conseguía Es tan triste, chicas, el video Ay, por favor Buenas, mamá Bueno, gente, voy a meter en contexto Una profesora de colegio me hace saber este video una vez En la clase de historiografía para aprender algo de la lluvia Es el video más gracioso que vas a ver en tu vida La protagonista es la abuela Grillo No me gusta la parte que la abuela Grillo se puede decir Porque los secretarios le roban cada vez Y las malditas del tarifo Gachi, está toda una metafa Gachi, ¿te está gustando? No ¡Está buena! ¡Está buena! ¡Está buena! ¡Está buena! ¡Está buena! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Prince! ¡Que vale, vale, vale! Gachi, Gachi Gachi, me jätte. ¡Besta, Yufe! ¡En serio! ¡Basta! ¡El milieu no va a volver a la ll charts! Esto parece una espelotuda ¡Poodle, doble! ¡No, no! ¡Voy a llamar con esto! 53 ahora yo tengo control soy re aburrida ponelo a ver no dale ponelo a ver no para que no lo hago con el grillo aunque sea ahora te pasa toda la parte sentimental te pasa lo mejor claro que no lo estamos cortando cuando le pegaron que era re triste me voy re triste si lo que estás aislada en serio te digo la cosa de la mamá se enteraron en la capa de la abuela de Grillo hay uno de los 12 y uno de 24 minutos de la abuela de Grillo una película completa tu la hace ¿quién fue el que dijo? pidieron en la mazorca a la abuelita bueno gente muy recomendado esto con tormentaje 10 de 10 vayan y veanlo se la roban se volvió un cantante de cabaretto con dos ruidos hicieron una historia ¿cuantos productores pueden hacer una película entera con dos ruidos? encima tiene todo tiene comedia tiene tristeza muerte te ayuda a sobrellevar la tristeza de la vida la muerte de tu vaca no 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 llueve más no 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 La cartera estaba abierta y yo siempre la dejo cerrada porque estúpida no soy Meto la mano y no tenía el celular Y veo a esta cosa El cabullero es el de la gente A lo que la agarro y le digo Tira mi celular al piso Y yo claramente lo primero que hice fue agarrar el celular Porque prefería tener mi celular antes que Pelearme con esta mujer Estoy esforzándome para no decir malas palabras en este video Después te cuento la versión Para adultos Y la agarro, me tiré el celular y de vuelta la vuelvo a agarrar Y le digo, porque se estaba intentando escapar Y le dije, no vos te venís conmigo Tu persona quería llegar a los patobas Me agarran y me dicen, boluda que hacés Porque pensaron que me había picado algo Y yo se le picó el bicho y dijo Les voy a cagar tropadas, pensé que le había empujado Le había hecho algo La última persona que se cagaría de piñas con alguien En cualquier momento de su vida Bueno, cuestión, voy a los patobas y les digo Porque había un montón de gente que la habían robado ya en el boliche Y me dicen, si la ves la reconoces Y le digo, obvio, porque era una cara difícil de olvidar Voy con las chicas y un patoba A revisar todo mi boliche Me dicen, bueno, encontramos a la amiga Chorra, me dice el patoba Le digo, ah, bueno Y voy de vuelta a la puerta a hablar con el patoba mayor Le digo, no, no la encontramos Me dice, bueno, contame si me trataron re bien, gracias Voy a la puerta y estaba la amiga chorra Parada enfrente mío Y yo la estaba mirando así Y le digo, es esta la chorra, ¿no? Porque tampoco la quería acusar de chorra si no era Es esta la amiga, la chorra Y me dijo, sí, si la encontramos robando Le dije, ah, bueno Tu amiguita me quiso robar Y el patoba me dice Bueno, lo importante es que tenés el celular Le digo, sí, porque me di cuenta Y ahí la miro y le digo Porque encima de chorras son pésimas Porque pésimas robando O sea, me re di cuenta que me estaban robando Y la miro y la chabona me empecé Y después ya estaba como acostada con cara de culo Y cuando la guardaste Entonces la chabona A la acusación terrible que le hice De que era mala chorra No se la aguantó Se paró y me empezó a decir Eh, ¿qué te falta? ¿Qué te falta vos? Y se me empezó a acercar A ver, dime, ¿qué te falta? ¿Qué te falta? Y le digo, flaca, no te me acerques Porque te mato No, Cami, vos me lanzaste Sí, sí, obvio que me lancé Porque yo, o sea, jamás Me pelearía con nadie Pero me dio una bronca Que me intentaron robar Se me escapó la otra Y esta vez me patoteaba Flaca, estaba robando Me iba a agarrar las piñas yo Porque yo estaba lista Cami le tiró Le tiró para pegarle ¿Y te pararon? Me la pararon a ella Yo le pude tirar un poco Y yo Cuando llega Marti Le mandamos Marti, vení que nos queremos ir Ya no íbamos a encontrar a la enana Ya medio que me había visitado con la otra Apareció Y para mí era la madre chorro Yo llego caminando así Tenía mínimo 45 Viene un patóa también Agarrando Tienen así, tipo Así Había más chorros que gente en la fiesta Y viene la otra con cara ¿Por qué me llevan así? La tiran ahí Le dicen ¿De quién es este celular? Y dicen Mío Y yo voy a buscarlo Porque pensé que eran las que me había robado a mí Y veo que no era Entonces la agarran y dicen ¿Y por qué me agarran de mí? Me dicen que yo estuve robando Y yo lo robé Y el patóa le dice Bueno, a ver, decime el número de tu celular Encima la habían visto robar Tipo, la agarraron mientras robaba Pésima defensa Dice No, no me lo sé Pero es el mío El pichichi nos abandonó hoy ¿Cuándo llegó el pichichi a la casa? La 6 Le vamos a tener que dejar ahí Las horas que nos abandonaste ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Mirá la de ahí la peli Me tocaba bañarme A mí camina y coña Se hicieron las capas Me robaron la ducha ¿Entienden? Estoy hace 40 minutos Saliendo para bañarme Estoy yendo a vengar Como Dios manda Que no le entre los ojos Dejá de cuidar a todo el mundo Interrumpo la escena de suspenso Para aclarar Que había que bañarse A muchas personas Porque no había suficiente agua caliente Duraba muy poco el chorrito Por ende, nos bañábamos A 20 personas ¿Qué pasó? Me aseguré que estuviera caminando Estamos barriéndonos de a 40 Son como 40 Entra en la ducha Están planeando algo Contra mí Me dijo Si a mí le toca Acuchichalo Le voy a robar un pedazo De mirar esa Lara Y se va a enterar Cuando vea el video Bueno y Camila Claramente se iba a vengar La conchuda me tiró la jarra Estaba congelada dentro de la heladera De la previa De hace 6 días Que tenía quien sabe Qué mezcla dentro Y lo peor de todo Es que no se cansó con eso Sino que para terminar Me hizo un jugo tanga Dentro de la ducha Camila ¿Sabes lo que tenía? Mentira Y solo para que te quedes Mentira Mami me lo comí Chau Bueno gente Salió medio fallida La venganza Mi venganza Porque Ay Que tengo los mocos Que asco Camila es mío Boluda No vale Que es el moco Es la única moco Me voy a arrupar Me voy a arrupar Me voy a arrupar Todo el pie Boluda Me voy a quitar en el piso Te enterré una grita En el pie Boluda Bueno gente Camila me dejó en el balcón En pelotas Sin toalla No puedo explicar Cómo llegamos a esa situación Tenía las dos toallas Tenía las toallas Decidiste exponernos Arriba La toalla estaba afuera En el final del balcón ¿Cómo me iba a llegar al balcón Para engarrarla? Encima me quisieron encerrar Y yo no lo permití Destino final Tenés que ir a buscarla Marti contalo bien Si no no es gracioso Le hice una buca De tesoro a Marti La dejé con la lusa apagada Del baño Y la cabona Se asustó ¿Cuál es eso si me apagaste La lusa? Fue el peor día de mi vida En este momento Están a punto de presenciar Una tradición de la casa Que viene desde hace mucho tiempo Que es hacerle el huevo duro Al pichichi Hasta que se ponga a llorar No te haces no nada Virga ¿Qué dijo esta? No fue predecible Me da justo Tú me dejaste caer Y nadie te levantó Pichichi Y nadie me levantó Me hace mucho frío afuera Bueno gente Tenemos que contarles algo con Lala Nos pusimos de novias Estamos enamoradas No 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 ¿Cómo dice? You can dance